Profe, profe, perdón, ya que tocó el tema a usted, ¿le gustaría tenerlo a Henry en la próxima, digo, apertura de libre pases? ¿Hay esa posibilidad? ¿Lo puede imitar? ¿Lo puede ayudar también en este momento que está viviendo él? ¿Quién lo llevó al tigre? Sí. ¿En viste, profe? ¿Quién lo llevó al tigre? Claro, usted. ¿Usted lo llevó al tigre? Yo no. Sí. ¿Usted lo llevó al tigre? Yo no. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.